Hola a todos, nuestra empresa Tu Parlay KJ, te trae día a día, orientación precisa, para que realices tus apuestas deportivas, ponte a ganar con nosotros, ve todo el video, para que te enteres de promociones, datos, y consejos, para ganar en el difícil mundo de las apuestas deportivas. Antes de analizar las jugadas que yo les regalé ayer, quiero hacer una reflexión para todos, hoy vi al menos 4 dateros que se llenan la boca diciendo que están muy bien informados, que dijeran que el equipo Young Boys ganaba que, tenía a los jugadores descansando y que tenían todo preparado para hoy, yo si les hable clarito, el dueño de Estrella Roja es un mafioso y ese por muy superior que sea el equipo contrario iba a hacer todo para clasificar, de hecho a los afiliados en el plan de las directas les di, empate 1-1 marcador exacto, y si es mentira que me desmientan aquí. Ahora si, entremos en materia. Mi primer regalo fue, el Wallford a ganar, le dije jueguen todo con los ojos cerrados, esta gente va con todo y gano 3-0. Segundo regalo Estrella Roja, les di dos marcas y las dos se pegaron, ambos anotan y avanza Estrella Roja. Y por último les regalamos Washington a ganar en ese regalo si fallamos. Tres días seguidos invictos y miren el parley que pegamos de fútbol hoy, sin contar las cuatro directas que pegamos entre ellas el empate 1-1 de Estrella Roja, y seguimos ligando los dos parley de béisbol de la noche seguimos destrozándola por todo lo alto. Y en béisbol llevamos ligando estos tres Rulai, para ganar a la noche. Esta semana, sigue la Europa League, hay juego de fútbol americano, sigue el béisbol de las grandes ligas, y la mayoría de las ligas de Europa continúan en marcha, y en todas ellas tenemos ya partidos confirmados, únete, ya y verás como tu bank, lo cuadriplicamos en una semana. Aquí les dejo, mi primer dato de regalo. El más caliente del día. Con la finalidad de seguir por el camino de las victorias, este miércoles el elenco de Niza salta al gramado del Allianz Riviera donde por la jornada 3 de la Liga 1 de Francia recibirá la visita de un necesitado olímpique Marsella. De momento el arranque de la temporada 2019-20 ha sido fantástica para los dirigidos por Patrick Vieira, y así Niza ha ganado sus dos primeros juegos, todo empezó con el triunfo por 2-1 ante uno de los luchadores de descenso Amiens y ahora último venció por 1-2 en su visita al mes en un juego un tanto accidentado, toda vez que Niza terminó con 10 hombres mientras que sus oponentes terminaron con 9. Para el juego de este miércoles KJ, recomienda a Niza la doble oportunidad gana o empata. Mi segundo regalo. El más fuerte, este vamos a jugar lo duro. Sin lugar a dudas será un duelo intenso y luchado a lo largo de los 90 minutos de juego, ya que ambos conjuntos se caracterizan por ser intensos y efectivos en ataque. Por ello y sabiendo que los checos buscarán liquidar la eliminatoria tras ganar 0-1 en Rumanía, creemos que la apuesta más 2-5 goles resulta interesante para apostar. Recuerda que los rumanos han demostrado ser combativos y competitivos de visita, demostrándolo en la ronda anterior de la competición cuando venció 3-4 a Celtic en Escocia. Pinta para ser un cotejo abierto y con espacios, ya que en juego está clasificar a la fase de grupos de la Champions League. En esta ocasión se aguarda que Kluja riesgue por momentos, ya que necesita convertir al menos un gol como mínimo para competir en la eliminatoria. Por ello, se espera que adelante las líneas por momentos, tratando de convertir un gol tempranero que le permita manejar el resto del duelo con mayor tranquilidad. Por todo esto es que KJ recomienda la alta más 2-5 goles de Superfija. La promoción que empezó solo para México, debido al interés que manifestaron otros países esta semana, ahora la extendemos para Colombia, Paraguay, España, y República Dominicana, esta semana, en cualquiera de mis planes pagas solo un 50%. Gracias por su apoyo. Hoy pasamos los 30 me gustan y les dejo aquí el tercer dato de regalo. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.